Estamos acá, hoy 5 arrancó el juicio. La verdad que para nosotros es una instancia súper importante. Sabemos que no son hechos que fácilmente llegan a la justicia, así que celebramos que así sea. Esperamos que el tratamiento sea con respeto y que se garanticen todas las instancias para que podamos llegar a condenas firmes, pero también a restitución de derechos. Sabemos que este juicio no es solamente un acto de justicia para los sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza, sino que también lo es para los sobrevivientes del Instituto Próvolo de La Plata y del Instituto Próvolo de Verona. Queremos denunciar también toda la complicidad de la Iglesia Católica que sostuvo durante tantísimos años los abusos perpetrados principalmente por el cura Nicola Corradi. Recordemos que Nicola Corradi fue trasladado a la Argentina en el año 70 y fue trasladado porque había cometido abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Verona. En el 70 fue trasladado a La Plata y allí permaneció más o menos hasta el 98, donde cometió los mismos crímenes y luego trasladó a Mendoza para seguir con este plan sistemático de abuso y silenciamiento de niños, niñas y adolescentes sordos. La Iglesia también ha intervenido en la justicia a través de abogados pagos, a través de la institución de la Iglesia, a través de instituciones más menores como de monjas y cuestiones así que han ido pagando y sosteniendo los juicios, o sea, los abogados para los juicios, que también ha sido nefasto y que también por eso justamente se ve en cada paso. En este caso es muy visible todo eso de cómo interrumpe y cómo irrumpe la Iglesia o esta institución en el Estado, en la justicia, en nuestras vidas cotidianas. Recordemos que esta es la primera causa, pero también restan otras, porque había mucha complicidad para que esta cadena de silencio siguiera permaneciendo todos los años que duró. Esto es justicia también para todas aquellas personas víctimas de abuso sexual eclesiástico que vieron que sus causas quedaban solo en la esfera de la Iglesia y jamás salían al plano judicial de los países. ¡Gracias!